Experimento. Juego. El espejo cambia. No siempre me reconozco. No siempre. Quería una guitarra. Quería una guitarra. Quería una guitarra. Gracias. Muchas gracias. La tuve. 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 Imágenes Sonido Música Viaje Nunca llega a llegar Nunca me lo podemos ver No me quedo quieto No me quedo quieto Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Así Así Pulsación Pulsación Miro 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 Pulsación 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 Ya, 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 ya. Decir. Salir. 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 Salir.